Tú me persigues de nuevo en esta noche oscura Sufro por el consuelo que me quisieron matar Nada me cura, todo se queda Pensando que no me debería de suicidar No entiendo nada, no, solo 18 de edad ¿De qué sirve gritar si nadie va a cambiar? Realidad alterna, prefiero fumar Me burla en su cara aunque no lo merezcan Rezaca diaria, como los odio Me siento en el podio pero sé que no Todo es un fiasgo, ha sido lisérgico y tú te desvaneces Apagando la luz no te convences Vida después de la muerte Tan apático que nada me sorprende Más Delta 9, embriagando su ser No te puedo ver, más ciego que ayer Más Delta 9, embriagando su ser No te puedo ver, más ciego que ayer Deambulando por las calles de Neo Tokio Apostando mi alma en carreras de motos Ella en posición de loto trata de ver mi futuro Pero, pero, pero no estoy seguro de que pueda lograrlo Tengo tendencia a estropearlo todo Creo que antes de humano fui un puto monster truck Cuelgo un arma cyberpunk de destrucción masiva Aniquilando a los que pintan hierba como esa virada Con alergias a perder al ayer A perderme en el ayer Y volver a creer en que no soy nada de lo que crees Sock, ni yo me entiendo No tengo remedio, sonriendo en medio del caos Intento no perder el mood De volar por sus busos como pulillas en luz Me cagan dar en el bus y saludar a sus amigos O que corten mis tours por informes políticos Mil problemas con el disco, mefisto y satanás Debo mi alma a los tres, pero tendrán que esperar A que salga de esta realidad virtual Pero, mi cerebro se impregnó en su vidas No quiero ver atrás, no quiero ver atrás No quiero ver atrás, quiero fumar más No quiero ver atrás, no quiero ver atrás